Mi mirada a mis tiros es Su cara a nadie puedo olvidar Tus labios rojos que me van a quemar Mi corazón a ellos se lo llevan No Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, Gitana, el amor es como un baile Gitana, Gitana, me estás buscando la calle Gitana, Gitana, el amor es como un baile Gitana, Gitana, me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Gitana, Gitana, el amor es como un baile Gitana, 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 el amor es como un baile Y tú me estás buscando la calle Voy yo extraño, creo que voy a chutar en un medio Ella es una hechicera Pien muy linda como candela Todavía siento tu manos, vamos tocando Creo que voy a chutar en un medio Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, Gitana, el amor es como un baile Gitana, Gitana, me estás buscando la calle Gitana, Gitana, el amor es como un baile Gitana, Gitana, me estás buscando la calle Gitana, Gitana, me estás buscando la calle Tama- Danka Dunga Miichi, no to' m coming back Just without mucho de ruido De verdad yo ya no aguanto Yo voy a espantar Boy of yous you don't remember Pues real es una fecha scera Que yo vivía como bella Todavía siento blandos Cuando estou vendo Boy of yous you don't remember Llega, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana, el amor es como un ride Gitana, gitana, me estás buscando la calle Gitana, gitana, el amor es como un ride Gitana, gitana, me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Me estás buscando la calle